Esta bien inclinada esta madre No, no, güey ¿No? ¿Se hace una bobada más grande? ¿Y puedes ir caminando o no? O ahí se termina todo Pues él me dijo que ya te parabas Y que ya un poquito más adelante Así va a pasar como O sea, ahí siéntate Estamos debajo del cerro Hasta arriba La Cueva de los Cristeros Creo todos los mexicanos sabemos O por lo menos hemos escuchado Sobre los Cristeros Pues bien, en esta ocasión Encontramos una cueva real Que sirvió como refugio En uno de los lugares Que fueron bastiones De los Cristeros En el estado de Jalisco Acompáñame a recorrer hasta el final Este lugar Que puso nuestras vidas al límite Que onda banda Bienvenidos a un capítulo más de Jalisco Desconocido El día de hoy Nos encontramos nuevamente En Lagos de Moreno, Jalisco Y el día de hoy venimos Porque fíjense que el otro día Nuestro compa Chuy del canal Venga el Vlog Subió unos videos de unas cuevas Que se encuentran por acá en Lagos Esas cuevas Silent GDL ya me había comentado De ellas Pero no teníamos ni idea De cómo llegar Entonces le preguntamos al Chuy Y pues aceptó el día de hoy Traernos para acá Iba a venir Silent GDL Pero tuvo unas complicaciones Un suscriptor Que iba a venir con él De hecho el suscriptor Se ofreció a poner el carro Y a última hora Bueno, quedó mal por aquel lado Y pues ya no pudieron venir Entonces es por lo que A veces también nos evitamos Traer gente Y pues nada Aquí está nuestro compa Chuy ¿Qué onda mi Chuy? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué nos espera el día de hoy mi Chuy? Pues una aventura nueva Llegando a un par de cuevas Que tenemos aquí Es una cueva y una mina también Y pues ahorita checamos la... ¿Cuánto le vamos a caminar? Porque ahorita de Lagos de Moreno Por acá nos aventamos en carro Por brecha Como pueden ver es pura brecha Nos aventamos como unos 15 minutos 20 15 minutos de la ciudad para acá ¿Y caminando para allá cuánto? Como... Mira, de aquí a la primer cueva Unos 15 minutos Y de la primer cueva a la segunda Aproximadamente una media hora Entonces va a ser como una hora de caminar amigos Y a lo que me dice el Chuy Va a ser arriba de ese cerro para arriba Yo no traigo mucha condición Pero pues bueno Ya ahí viene también David Dijo David que él me cancha Si en dado caso No puedo subir allá Entonces pues vamos a ver qué pedo Pues chido Michuy Y un gustazo Volverte a ver el canal Adelante ya saben Aquí nos vemos Entonces vamos para allá ¡Gracias compa! David, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cido? ¿Jugo o qué? ¡Jugo, vámonos! A ver, pues aquí dice el Chuy que Tenemos que subir por aquí Por estas escaleras Se me fuera como si anduviera acá en la La Petra, acá en Jordania Están pesaditos los escalones Dice el Chuy que no hay otro camino más fácil No me preocupa de tanto aquí Me preocupa para subir ahí arriba Ese pedacito de ahí que hace derrumbar los escalones Pero pues Si el Chuy pudo Nosotros también podemos Aquí sí va a estar Aquí voy a tener que guardar a fuerzas mi Voy a tener que guardar a fuerzas El estabilizador Para poderme agarrar Y subir por ahí Para los que no son de México Déjenme contarles un poco sobre los cristeros Pues bien Para entender este conflicto Tenemos que viajar en el tiempo Hacia el año de 1926 Los cristeros fueron aquellos mexicanos católicos Que se resistieron A la aplicación de la llamada Ley Calles La cual quería debilitar el catolicismo en México Basándose en la constitución mexicana Como que la iglesia no debería de poseer bienes La iglesia no podría participar en la política No impartir la religión fuera de los templos Entre muchas otras cosas Ya por fin subí amigos Creo que Hace rato que estaba subiendo los escalones Creo que no había activado el micrófono Si no lo activé Una disculpa Pero llevo pero un pedacito La neta ya ando bien bufeado Y me dice el Chuy Que así va a estar Todo el camino Por cierto amigos Hemos encontrado muchos ciclistas Y estoy viendo que hay letreros Que dice Mountain Bike Y si pues ven todo el camino De hecho Son pocas pisadas las que hay Todo el rastro es de bicicletas de Montañas que van hacia el cerro Lo que me estoy percatando Es que No sé si la historia del refugio del Cristeros Sea totalmente cierta Estoy viendo muchísimas piedras con minerales Muchísimas por donde sea Entonces eso es indicio De que fue una mina Originalmente tuvo que ser una mina Y después Los Cristeros La pudieron haber utilizado Para refugiarse En verdad estoy cansado No lo estoy jugando al cuento Pero venimos a una aventura Y Hay que hacer todo lo que se nos ponga Enfrente Pues mira amigos No encontramos al David Vi que estaba recoleccionando rocas David Ah ya Pero si no has perdido Ok Y me dice el Chui que vamos a llegar a la cueva De hecho el Chui anda ahí Me van haciendo unas tomas O a la mina Vamos a ir a ver como se ve Y sorprendernos todos juntos De Como está Según me dice el Chui que es aquí a la vueltita Ah caray Se ve como un socavón Aquí en la parte de abajo Oh si ahí está La entrada Ahí está la entrada Les digo que por los rastros Que hemos encontrado De piedras con minerales A ver si encuentro alguna Por aquí Porque abajo Hay muchas Muchas piedras Miren por ejemplo Aquí miren Si ven Esta piedra aquí Tiene mucho cuarzo Entonces recuerden Que los cuarzos Son indicadores De que debe haber Posiblemente hasta ahora Ahí abajo Entonces les digo que Mi teoría es Que este lugar Fue una mina Y cuando Una mina Pues La hubieran puesto Como una especie De rampa Para que a los trabajadores No les fuera difícil Sacar el material Los minerales La piedra triturada Todo eso Y aquí lo que estoy viendo No Aquí si tenía Un cierto grado De dificultad Para poder estar saliendo Y entrando Y en la parte de acá arriba No veo ningún otro indicio Como que hubiera Existido Pues algún camino Muy marcado Estos son Pues son caminos Por aquí Que hay que vivir Alguien cerca Ahorita vamos a entrar Y dice Chuy Que todavía le vamos a dar Media hora más adelante Y allá existe Una cavidad Mucho más grande Ya solamente Estaba esperando Que llegue David Para bajar a este lugar Pues el buen David No viene Pero ya vi David tiene un detector De metal Entonces como Vio empezó a ver Rastros de minería Pues ya Escucho ya su detector Que está pitando Pues yo ahorita Voy a entrar con Chuy Vamos a entrar Ya estamos preparados Traigo una lámpara En el estabilizador mismo Y traigo dos de reserva Por cualquier cosa Que pueda pasar ahí adentro Lo indicado aquí Sería que tenga Las dos manos libres Entonces voy a ponerla De cabeza Y una fuerza La voy a tener que traer En la mano Para poder entrar A ver como nos va Esperemos todo chido Y pues nada Vamos a conocer Si ustedes quieren Venir para acá Bueno si se dedican A grabar videos Pues igual manden Un mensajillo Al compa Chuy Para una chance Que tenga Igual si Ver si los puede traer Y por los que no Se dedican a exploración Urbana Pues ahí suscríbanse En el canal De El Buen Chuy Les dejo aquí La cintilla Su canal se llama Venga el Blog La guerra cristera Sobre los túneles Sobre los túneles Debajo de la ciudad Estos acuerdos firmados Ofrecían amistía A todo cristero Que dejara las armas Y devolviera a la nación Casas o templos No pertenecientes A alguna administración Gubernamental Llegó David Amigos Dicen que él va a ser El primero en bajar Puede ser el primero Compa A ver compa A ver si es cierto Vamos a bajar amigos Ya se metió el David No el David anda bien Bien emocionado Bien tendido Ya se cayó el David Ya lo vi Que se patinó Ya va detectando Vamos ahí ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Todo bien Quiero prender la lámpara Creo que no sirve la lámpara La quitamos de aquí Ahí está Traemos lámpara aquí Y traemos lámpara acá ¿Está resbalado eso Michui? A ver si no nos damos En la madre Ahí viene Ahí viene el David Vamos a salir David Ahorita salimos Porque te veo Estaba bien empinado Estaba bien empinado Estaba bien empinado ¿Qué pasó Michui? No nos dijo que estaba tan gacho ¿Nos quieres dejar secuestrados o qué? Pues fíjense amigos Que todo esto Son como unas escaleras Ahí viene el Chui Está bien inclinado Esta madre Pues si das mucha inclinación Lo que le dieron aquí Los mineros O en este caso Los cristeros Si se refugiaron Para los que no sepan De que Los que no sean mexicanos De que les estoy hablando De los cristeros Les voy a dejar un poco De lo que fue esta guerra De los cristeros Aquí en México Que pues prácticamente Fue una cacería Del presidente Plutarco Elias Calles Contra la iglesia Entonces Pues bueno Ahí les dejo Un poco de historia Y algunas fotografías De la guerra cristera Dice el David Que ya llegamos Como un derrumbe Veo que hay muchas medicinas Hay muchos frescos Como de medicamento ¿Te vas a meter ahí David? Deje ver Se ve un derrumbe El David dice Que se va a meter Pero Prácticamente ahí Hay que entrar a gatas Y les digo Que hay muchos Frascos de medicina Hasta quebrados Ya si nos vamos Algo muy conspiratorio Imagínense Que sean acá Puras medicinas Del COVID Si huele a medicina Como a vacunas ¿Tú ya te metiste Allá adentro Chuy? Yo no wey ¿No? El otro canal Así ¿Y qué hay del otro lado? Te paras allá adentro wey ¿Se hace una bobada más grande? ¿Y puedes ir caminando o no? Ya te paras ajá ¿O ahí se termina todo? Pues él me dijo Que ya te parabas Y quería un poquito más adelante Está más amplio compadro ¿Sí? Pero déjeme ver A mí no que la estrofone Es el lugar Ok Pues el David dice que Está grande Ahí donde está Pero que posiblemente Ya no hay camino Que ahorita nos avisa O sea David La verdad es bien intérpido Bastante Está Está caliente Sí se siente Calientito aquí abajo El ambiente Aquí anda Chuy conmigo Y vean para atrás Ya prácticamente Ya no hay luz Aquí ya no entra Ningún radio de luz Y la bajadita Sí está sabrosa ¿La otra cosa es más grande Chuy? ¿O sí morrita? No la otra sí De hecho A Silent Les digo que Él ya le había encontrado De este lugar Y los cuates Que trajeron Al Silent Dijeron que El día que vinieron Que uno de sus compas Se puso mal Que le salió Como un gato montés Y el gato montés Lo mordió Y pero le mandaron fotos Y había hasta Como brujería adentro Y creemos que es la misma Cueva ahorita Que pues Chuy ya nos lleve Para allá Comprobamos si es la misma O no Entonces pues A ver ahorita Que salga el David Y de ahí A ver qué nos dice Los cristeros En su mayoría Fueron católicos Pertenecientes A los estados De Jalisco Guanajuato Colima Michoacán Y Nayarit Pero en sí Para el gobierno Cualquier católico En México Que se alzara En nombre de la iglesia Era catalogado A favor del movimiento Sin distinción alguna ¿Entramos o no entramos David? ¿Quién entré? Entré ¿Pero usted qué? ¿Vale la pena o no? ¿Mostrarle algo a la cámara? Pues simplemente La cuevita compa ¿Pero para mostrar algo En cámara no hay nada chido? Pues es pura cueva compa Vamos a la otra entonces Y pues sí Se fija aire Ajá La verdad Yo que estoy todo panzón Me quedo atorado Sí mejor vamos a la otra Y allá se ve Este La otra es diferente No aquí está bien perro A ver vamos a la otra Entonces a la otra El otro es el que tiene Como cancel para entrar ¿Sí? Este es el de cancel ¿Sí? Exactamente Ya repasamos para allá Entonces pues Bueno ahí está amigos Vamos saliendo de la cueva esta Ahí va el Chuy Esta está bien morrita Mucho la que Le tenemos ganas Es ir a la otra Mira está bien fácil de subir Parece que no Pero sí Está fácil de subir Porque tú eres experto Pero yo Vamos mi Chuy Vamos mi Chuy Aire fresco Ahí viene el buen Davis Está más complicada La bajada que la subida Chuy Ya Pues llegamos acá con el Chuy Nada más que el David No nos contestaba Nos tuvimos que recer un pedazo Pensaba que le había pasado algo Se había perdido Pues ya lo encontramos Hacíamos tres para allá abajo Pero aquí Aquí sí ya no creo Que vengan ciclistas Porque la otra cueva Que vieron Pues quedaba ahí Prácticamente A un lado del Del camino Los ciclistas Y esta otra que vemos No hay camino Marcado Miren Ahorita el Chuy Nos dijo que Nos trajo esta Esta es intermedia Pero aquí sí Vamos a poder bajar Miren esta Que podamos haber traído Unas hogas Para poder ir Y se ve que ya de ahí Está para abajo Pero esta no A lo menos ahorita Con el equipo que traemos No podemos ingresar A ver amigos A ver si Ustedes me pueden sacar De una duda Me recuerdo Cuando yo iba A la primaria Había un árbol Donde se daban Estos frijolitos rojos Tenía un chingo De tiempo Que no los veía Yo me encontré uno Pero recuerdo Que uno de mis amigos Según eso me decía Que si los frotabas En el piso Quemaban Se los dabas Hacían a mano a alguien Y los quemaba Fue lo que me dijo Uno de mis compas La verdad A mí nunca me quemaron Pero La verdad Que le digo Que estaba bien morrillo No sé Segundo De primaria Yo creo máximo Y nunca los había Vuelto a ver Porque ese árbol Lo pavimentaron La cuadra Antes era empedrada Pavimentaron Y cuando pavimentaron Lo tumbaron Pero nunca jamás Lo había vuelto a ver Esos frijolitos No sé si alguien Me pueda decir Que son esos Esos frijoles Si se comen No se comen O no son frijoles Simplemente ahí Es otra cosa Que se parezca a frijoles Entonces Espero ahí Me los dejen En los comentarios Y no Si se camina Más para ir A esta otra mina Pero suponer La más grande De hecho Chuy no se quería Traer gorro Dice que no se haya Con gorro Pero es que hoy Si está A plomo Todo lo que da El sol Y pues En estos días Hemos estado Entre 38 y 40 grados Acá en Guadalajara Yo creo que En Lagos de Moreno También Debe de estar Más o menos La temperatura Lo que sigue Ahí por este lado Un montón de moscas Y moscas grandes De esas de las Pantioneras Se te van pegando En la cara Y en los brazos A ver si con las aguas Ya se quitan Estos mosquitos Esto ya Nos perdimos Amigos Ya nos perdimos Dice Chuy que Ya nos pasamos Un poco Vamos a ver Si encontramos Otro camino Que nos lleve Para ahí abajo Es lo que Por aquí Chuy que David Ya dice el compa Chuy que Ya conoció Rasi por aquí Y que ya Vamos bien Ya estamos Viendo lo que era Una finca antigua Amigos No sé que sea Uy aquí está El tiro de la mina Me dice ya Uy el refugio Cristero Ay wey Está ya desde que Vi las raíces Ahí arriba Derribándose Ya me está dando Un poco de miedo La verdad No sé El Chuy Cómo encuentra Todos estos lugares Lugares Benínspitos Que tiene él Pero Interesantes De hecho Fue el que me llevó Al templo pequeño Él fue De sus primeros Descubridores Desde que era niño Iba ahí Y bueno ya Después de ahí Ya muchas personas Se fueron también Para allá Entonces Oh tiene cancelcho Y tiene las llaves Creo que está abierto Miren amigos Esta es como Quizás aquí era La oficina de la mina Les voy a contar Una historia Recuerden Bueno no sé Si muchos recuerden Y creo que es una frase Totalmente mexicana Cuando Vas a algún lugar Sobre todo Si vas a un lugar Donde hay objeto de valor Y se pierde algo Se pierde algo Las gentes te dicen ¿Aguantas báscula? Pues si aguanto báscula Y dirán ¿De dónde viene ese dicho? Los mineros De mucho mucho antes Amigos Ellos entraron Nada más con sus pilcos Sus palas Alguna carretilla De las minas Y cuando salían Normalmente existían Este tipo de oficinas Los mineros Cuando llegaban Tenían que ser pesados Y cuando salían Tenían que ser pesados Esto con la finalidad Que no se llevaran Ninguna piedra O material precioso Porque si ustedes saben Que todo eso es bien pesado Entonces siempre los pesaban Entonces es de ahí De donde Viene ese dicho De ¿Qué onda? ¿Vas a aguantar báscula? Entonces posiblemente Aquí era eso ¿No? Eran las oficinas Y donde pesaban A todos los mineros Para entrar a la mina Ahorita Pues vamos a entrar ahí Pero veo que esta la tenía Un montón de moscas Pero esta la tienen Hasta como con cancel ¿Eh? Primer Entrada a la mina Que me encuentro Así ¡Ah! La otra sin un calorón ¡Uy! Esta se siente Súper fresco ¿Eh? Bueno Pues vamos a darle Amigos ¿O qué? Que para luego Es tarde Para el primero de septiembre De 1929 Las cosas aún no estaban Del todo bien En esta fecha Se anuncia La reanulación Del culto católico Siempre y cuando Los sacerdotes Se sometieran A las leyes del país Lo que extraoficialmente Llevó al término De la guerra Es que durante estos tres años Los cristeros Estaban agotados Y mermados Y no les quedó de otra Más que aceptar su rendición Rendición que fue Una rendición A medias Aunque oficialmente La guerra cristera Terminó el 21 de junio De 1929 Los enfrentamientos De algunos grupos En contra del gobierno Siguieron por casi Diez años ¿Están listos amigos? Ya Vamos a entrar Aquí dejamos Nuestros sombreros Dicen que son como Quince Como quince minutos Caminando En esta mina Pero aquí en verdad Está frío amigos Frío Vamos a ver A ver que nos encontramos ¿Mursílagos hay chui? Sí Mucho lodo Muchísimo lodo Amigos Mira un sapito ¿Un sapo? Sí A ver Y nos vayan dejándome En sus comentarios Si creen que esto Fue refugio cristero O totalmente Una mina Yo hasta ahorita En lo que vivo recorrido No he visto beta Ya se metió Los pies Ahí al agua Aquí hay menos lodo Por lo menos Ya está duro Veo donde va David Que ya va ascendiendo Un poco Pero creo que no va a ser La misma mina Que dijo Silent Miren eh Porque si yo no hice una otra Se veían acá Como muchas cosas De brujería Y aquí la verdad Veo mucho que Ah Está lleno de mosquitos Muchos mosquitos Aquí hay que tener cuidado Amigos De donde Caminamos Miren Estos son barrenos No Así da mina Ya vi Aquí están los Donde barrenaban Para ir poniendo dinamitas Pero estamos Como un refugio Como la verdad Si Si está Este lugar Muchas personas A veces Me van a decir Que hablo A veces bajito Pero en una mina No puedes hablar fuerte Si te pones a gritar O a hacer cosas normales Como haces En cualquier otro lado Puedes ocasionar Que esto se venga abajo Un simple grito Puedes ocasionar Que se venga acá abajo Depende Como estén Todas las paredes Aquí ya empezamos A ver minerales Miren Mucha pirita El El oro de los tontos Miren Esta es pirita Esta es una pirita Muy grande Todas las personas Dirían No Ya encontré Una Una pepita Pero esto es Pirita Acá hay más ¿Me dieron comida O? ¿O? Aquí ya veo que hay un derrumbe Vamos a ver si puede pasar ¿Eso se conecta con la de arriba? ¿Entraste o qué? No Y ya vi Ya vi tú Eso ya Que se conecta con esta ¿Verdad? Y este Y este era un muro Que estaba ahí Se cayó Esta parte amigos Son como salidas Que hacían los mineros Hacían a veces Minas paralelas Y sabían que pasaba Algo cerca de ahí Entonces ellos Marcaban estas paredes Para si había un derrumbe Saber que si Escababan ciertos metros Para allá Se iban a encontrar Con otro túnel Le puedo asegurar Que aquí fue lo que pasó Sabían la existencia De aquel otro túnel Y esta pared Se vino por acá abajo Y Chuy gritó ¿Qué te asustó mi Chuy? Aquí ya está El tiro de mina Estamos debajo del cerro Ah, está arriba Mira güey Ahí Ese es el que viste Chuy Es el que viste Ahí arriba Ahí está La entrada aquí Amigos Sí Es esa Es la misma Tiene la misma figura Ah, por ahí debe haber Otra caverna Ah, que ya no sé ¿Qué estoy grabando? Miren amigos Por ahí hay otro tronco Allá arriba No sé si puedo cambiar La intensidad de la lámpara Ah, ahí está Esta es la buena Encontré ¿Se acuerdan que les mostré Una Una entrada Que voy de arriba Es esa de ahí De para acá Y de otra para allá Aquí podemos tener Una escalera Para poder conocer Todo allá arriba Porque no No se puede No, no No se puede Muy bien David ¿Ya lo vieron? Ahí hay agua Está usando David Es que es agua Pero sabrá Dios Qué tan hondo Está ahí güey Porque pues aquí Es agua Que no se ha filtrado Desde hace un putero De tiempo Y eso Da más lejos Ah, ahí se para Ah, esa ya ni Para ir para allá No sé por qué Presiona ese tronco ahí Ajá Ustedes se imaginan Amigos Que hubiera algo Aquí tan cerquita Del lagos de Moreno Me siento Me siento como si estuviera Acá en las grudas De Cacahuamil Para algo así Yo creo que Yo creo que todos Yo creo que todos Los niveles debajo Van a estar inundados Ahí sigue otra Para allá Ahí sigue otra Amigos Pero esa no Esa no sé si está inundada Ahí creo que ahí Se puede pasar Pero ya no está inundada Güey Ahí está seco Seguro Sí, mira Acá Pero ya delante Ahí está Ahí arriba Ay, así Vienen Me está llenando Ay, güey La madre Ay, güey No mames Qué pedido, güey Es un pinche nido, güey Mira ¿Estás a caer David D? ¿Por dónde está grabando? Ay, cabrón ¡Pegó! No te muevas Estaba como puras parro Estaba como puras parro Estaba todo Estaba salido, güey Ojo, es un chingo ¿Con qué rato me escuché? Ya David me corre, güey No hace nada Ay, si te muerde, güey No, no No tengas rabia Sí, pero si te muerde Porque te muerda Está muy difícil Sí, bien está Sí ¿No te sientes como acá En la gruta de Cacabamil Para mí, David? Está bien, pero La verdad es que me quedé A tu vida ya, güey Pero ¿Ocupamos escalera? Sí Sí, ya, güey No te vas a arreglar La cuida, güey No, no puedo Sí, no, sí Está medio cabrón Una foga Y está armado Mira arriba Cómo se ven esas Piedras, David De colores Azules Mira Puedo ver Este es Este Crisopola Algo Sí o no Crisopola Esta me va a decir A mina, David ¿Cuál pinche refugio de cristalero? No creo, eh No, esta era una mina Y de oro ¿De oro crees que ha sido? Aquí se veía en oro ¿Cómo te das cuenta, güey? Ahí arriba Agua está cayendo acá ¿No está derribándose? A la naliz Allá arriba Se cansan a ver manchas Verdes Que tú te cobres ¿Dónde? Por ahí arriba Ahorita La vi ¿Dónde está? Aquí la me ha Aquí, aquí a un lado Aquí a un lado, mira Ahí arriba, ¿no? Ahí Es cobre Todo esto verde es cobre Ajá Y aquello es también De cobre Derivado de cobre Pero esto es Crisopola ¿Crisopola? Sí Es también De familia de cobre Es que hay mucho mineral Amigos Por donde sea Mira, existe Es que hasta cuarto Se ve morado ¿El cuarzo morado? ¿Cuando lleva cuarzo morado ¿Qué lleva, David? ¿Es oro? Es este hierro ¿Es hierro? Sí, lo de hierro Es que todo esto Es un cuarzote, güey ¿Viste? Sí Está machino No se va a caer Pero esto es como Un cuarzote, amigos Está enorme, miren Aquí va la beta De hecho Mira, David Ven para acá Mira, ven Vamos atrás, David Para que grabe Sí, está Grabe estas partes doradas No sé si se alcanza Bueno, la vento Pero son partes doradas Sí, se ven Quizás oro O pirita Pero está muy dorado Pero es muy dorado Yo creo que es pirita Porque también acá, güey Yo creo que es pirita De hecho me encontré Otra sección de ahí más Mira aquí Está bien marcado Muy probablemente Sí sea calcopidita Porque el oro El oro se ve casi tirándola negro, güey Cuando está en bruto Sí Más posiblemente Yo le voy más que por acá En esta parte de aquí Esto sea oro, güey ¿Esto? Esto, esto sí es oro Sí Pues ahí están las partes Sí, amigos Porque cuando ustedes entran En una mina De volada van a empezar a ver Un montón de brillitos Dorados Como cuando van al mar Y ven que hay como brillantinas Todos piensan que es oro Pero es pirita El oro cuando viene en beta Es negro Como aquí Entonces muy posiblemente Por aquí venga oro O sea, en concentraciones Muy grandes de hierro Pero el oro Debe de ser negro Cuando vean una beta Grande, grande, negra Ahí sí escármenlen Porque posiblemente Es oro Como allí Ahí arriba Eso puede ser una beta de oro, amigos Eso es oro, de hecho Esto sí es oro, David A ver Esta beta de arriba es de oro Esta sí parece oro Ese es oro, güey Sí Como las que vimos Se llaman en esta plano Sí Amigos mineros Sáquenos de la duda Si esta es una beta De oro Porque Yo cuando fui a Allá por el estado de Hidalgo No recuerdo que era esa mina Me dijeron que si me encontraba Yo un día Una beta Donde fuera negro Totalmente Es oro Y yo creo que sí era oro Porque es que estaba Infernal Ahí va la beta Ahí va la beta Y venía desde acá Y venía desde acá La encontraron Y hicieron este cavernón Hay que tener aquí Cuidado, amigos Porque estaba volteando mucho arriba Y de repente Nos podemos descuidar un poco Y caer Caer Pero no sabemos ahí Si eso es una Una boca de mina ¿Cómo se llaman? Tiro de mina Un tiro de vino Y que esté ahí todo Todo inundado Y que esté súper Súper profundo Y nos salimos Pero donde tengo intriga Si se puede bajar Es acá de este lado Aquí siento que Y luego a ver Si da ahí vuelta ¿Por acá sale o no? A ver No, no sale No sale De hecho acá no hay entrada No hay entrada Esta ahí tiene que seguir Para otro ratote Pero el pedo Es como nos cruzamos Ahí es el pedo Hay como escalones Hay como escaloncitos ahí Aquí se puede bajar, David Aquí se puede bajar, güey ¿Sí? Sí, hay escalones, mira Para darle para allá ¿Para seguir para allá? Sí, no, para allá no Para allá está inundado Pero para allá sí se puede, güey ¿Quieres calarle o qué? Me está dando ganas, güey Porque pues ya sí lo veo fácil, güey ¿Qué es el tronco, güey? Cruzando así ¿Eh? ¿Algo al lado? ¿Eh? ¿Y este si da? El tronco no creo que debe Estar al otro lado, güey Tengo un morrito, güey Yo sí le quiero calar, David ¿Me dan la mano, güey? Sí ¿Ahorita me pasan esta madre? Sí Le voy a calar, amigos A ver si hay de qué lado Le vamos a dar Chingue su madre Espero que no pase nada malo Ahorita me la pasan, güey Vergas, güey Bueno, ¿no se caen, güey? Porque quiero bajar aquí, güey Pisar Como que en reversa Pisar este tronco que está ahí, güey Pero no sé si se vaya, güey ¿No? Si lo piso que se resbale Este, este que quiero Este no se va Bájate ¿Eh? ¿No me voy? No, no te va ¿Seguro, güey? ¿Seguro, güey? Sí, güey Por este lado ¿Pero tú no te caes? Sí, me quiero ir así, güey Yo aquí no me caigo Bájate con cuidado Yo aquí estoy bien amacizado, güey Yo aquí estoy bien amacizado ¿Seguro, güey? Sí, me voy bajando Conforme te vayas bajando Ah, se ve el tronco, güey Si se cayó ¿Si se cayó? Sí, güey Lo quitas seguro bien Si ya la ves fácil Es que el otro no sé, güey Yo aquí te tengo bien amacizado Tú no te preocupes Sí, güey No me voy a calar ¿Tú me dices, eh? Ahí está Ya Ah, güey Está cayendo, güey Se está cayendo Su tronco, güey Oh, güey Se está resbalando, güey Ya estoy abajo ¿Eh? Sí, güey Pero es que hay tierra suelta, güey Ya está cayendo, güey Sí, va a ir para allá, güey ¿Eh? Ya me dio miedo, güey No, güey Ya me dio miedo Ya me hiciste ¿Qué? 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 Se me lo sabe ¿Qué? Se me lo sabe Se la ve ¿Qué? ¿Qué pasa tu...? ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué? No, güey Acabemos con el otro que traigo, güey Ah, 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 ah 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 Ah, otro tiro, güey No, güey Sí, güey No, güey No, güey, aquí termina David ¿Sí? Sí ¿Y para qué? Sí Termina Pensé que seguía Que había un tiro, pero no Como que empezamos Pues vente, güey ¿Te ayudo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué? El pedo aquí que mami es bajarme, güey Y ahorita desde acá estoy pensando cómo me bajo, güey Déjame meterme más ¿Cuánto? No, 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 no ¿Cuánto? Es que cómo me bajo, güey Para subir como hasta llegué Pero para bajar Ah Se movió ¿Vuiste esto o qué? ¿Está más libre? ¿Está más libre? ¿Guro que sí? Dame la mano nomás Agárrame tú No agarramos Dame la mano nomás Dame la mano Dame la mano Dame la mano Chilo, ¿Ve? No para Si yo no lo sé, güey, neta Está temblando, güey Pero está chido, es otro finche cavernón Pero se va a construir el hoyo Como acá Y está sostenido ya por troncos, güey Hay dos troncos sosteniendo acá Y ya más adelante ya hay murciélagos Y ya se termina, güey ¿Quieres ir o qué? No Los más cabrones ahí, güey ¿Ahí? Sí Me he vuelto las ganas Por la aventura, amigos La verdad que sí ando temblando un poquillo Porque es que el pedo que sigue ahí donde David me detuvo Si no me hubiera agarrado Si resbala el tronco donde está apoyando Si es un buen de caída O sea, aquí yo creo que en la cámara se deben de ver unos 10 metros Pero yo creo que son más Y además hay agua abajo Si es ahí el problema Pero libramos Y todo por la anécdota Un algo que contarle más a mis Mientecillos En el futuro próximo Entonces Pues vamos a ver si nos encontramos otro nuevo camino Espero les está gustando mucho este recorrido Recuerden, venimos Con nuestros compas El David ¿Dónde anda mi David? Con mi compa el David Y el Chuy Se la rifó el Luis, eh Se la rifó No, pues ya ando cagado, David Ahorita si les llegan olores malos, soy yo Ni yo me la aventaba, eh ¿No te la aventabas? No, la neta no Si no traigo soga, la neta no Es que sí está bien peligrosona, eh Con una soga así mega animado Pero así no Allá tienen como 15 metros de profundidad Y es que está empicada, güey Si me hubiera desvalado Vamos, soga 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 para sacarme Soga solamente Si no, no te sacamos Sí, mo Como que ando viendo al Chuy Como que se quiere animar No, lo estoy viendo Es que nada más debería Estar allá Sí, amigos Es que El primer tronco hecho Se cayó Bien No alcancen a ver, viene Pero ahí está inundado ya Espero yendo Me hubiera caído Yo creo que no me hubiera pasado nada Del madrazo Pero como me sacan El pedo No traemos sogas ni nada Y yo quedarme solo En lo que van a buscar soga Sí Me muero del miedo Pero pues bueno Mira, mira La vetota de Kirita ¿Eh? La vetota de Kirita Ah, se ve bien machín Mira, mira Aquí está Con oro, mira Aquí está el oro, mira Ajá, sí, negro Ese es oro Ese sí es oro Combinado con pirita ¿Sabes por qué van a abandonar esta madre, Edu? Porque se ve que tiene mucho oro El derrumbe, Luis El derrumbe que está allá afuera Fue lo ¿Fue eso o qué? Sí, fue eso Es que sepultó la agencia ¿Sí? ¿Sepultó la agencia? ¿Era historia que se cuenta? Sí, güey Por eso se ha hablado Bueno, la clausuraron Ajá Por eso la clausuraron Entonces No, pues ya, mi Dios mío ¿Por qué me cuentas eso, Chuy? Pero si era una mina enorme Oh, esta pasa de la mesa Se parece ir mucho a esa La de Hidalgo, güey Sí Sí, la de esta caribolita La de Hidalgo ¿Y la de Hidalgo? ¿Ese tronco está por soporte, güey? ¿Está como soporte? ¿Soporte de la pared? Sí, güey ¿Sigue para allá dentro de mi machina? No, sí, güey Sí, pues ya ¿Por acá se ve? Acá sigue, güey Creo que no te has metido Para este lado No, no, no Para meterte para allá Pero no Bueno, ahí se puede, güey ¿Esta, Luis, ya te metiste? ¿Por aquí entramos? ¿Por aquí? ¿Por aquí entramos tú? ¿No entraste por otro lado, güey? Ah, es que me metí por otro lado, güey Por eso no te metí con el cielo Ahí arriba ¿Ese es el tiro que vimos arriba? ¿Ese? Es ese Ay, güey Está bien chingona, eh Una mina perroncísima ¿Sí o no? La neta está bien chingona ¿No sabían cómo subían con cuerdas o qué onda? No Es que sabes que lo hacían como respiraderos, güey La mina tiene que respirar Por eso cuando entramos sentimos frío Porque está circulando el aire Debe haber más lugares por donde salen las bocas, güey Eso lo hacían los mineros como rutas de escape, güey O a veces hacían dos minas paralelas Para si se derrumbaba una Haz de cuenta que nosotros veníamos entrando Y haz de cuenta que se derrumba al inicio, güey Entonces para no escarbar No saben cuánto fue lo que se derrumbó Como iban minas paralelas Ellos decían Ah, por aquí Si escarbo 15 metros Preguntaste ¿Qué quiere decir el R15? Sí O 13 Posiblemente te dice que si escarbas en ese pedazo 13 metros por allá Te vas a encontrar con otro túnel Y ya puedes salir Es más fácil escarbar 13 metros que tienes seguros Ajá Que ya avanzaste 500 y no sabes cuánto está derrumbado Ya Es para que se usaban, güey Es así Bueno Pues ya, amigos Ya recorrimos toda esta parte La gran caverna Y yo creo que ya no vamos a poder avanzar a ningún lado Aquí hay un murciélago muertito, ¿qué es? Sí Y ese se murió, pobrecito Ya no puedo avanzar más, amigos Ya recorrimos todas las ramificaciones que hay aquí en la caverna Bueno, si acaso esa de allá abajo Pero Era donde me iba a caer ahorita Entonces, ¿para qué jugarles? Ya ahorita nos despedimos allá afuera, amigos Algo que no les mostré, amigos Cuando veníamos Hay dos partes Mira, el camino está todo de terracería Para llegar aquí Pero hay dos partes Que son como unos puentecitos Pero con troncos Y para pasar el carro Sí está un poquito difícil A ver si ahorita les alcanzo a mostrar Sobre todo Si traen vehículos de ancha As angostas Sí hay riesgo que se les queden atascados Mira, aquí hay uno Este está leve Como sea, lo vamos a pasar Miren, son troncos, ¿eh? No piensen que es acá pavimento o algo Son troncos totalmente, son maderos Aquí como sea, agarrándolo bien Que quede el hoyo por en medio No hay bronca Pero el de acá abajo Ese sí está peligroso Subidita hasta donde Están los palos más separados Les digo, si traen vehículos de llanta chiquita como este Sí, posiblemente se les pueda complicar, ¿eh? Pero si ya llegan con una camioneta acá 4x4 o algo Sin broncas Ahorita pues es la vida Y si nos va a tener que echar aguas Ahí derecho Espérate Para acá un poquito Ahí Derecho Viene, 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 viene Viene ahí derecho Vámonos Casi te caías, ¿eh? Sí, compa Pues, ¿qué onda amigos? Ya terminamos Ahora sí el recorrido del día de hoy Estuvimos buscando ver si había más entradas a la mina Porque como pudieron ver Ahí adentro Había más ramificaciones Pero quedaban Oye, como si fuera un nivel arriba de nosotros Estuvimos dándole un peinado a todo lugar Y no De hecho nos encontramos Y ahorita que veníamos ya Caminando para acá Nos encontramos a un señor Que anda en una moto Y nos dijo que abajo en el río Existe otra entrada Pero es que una mina pequeña Que como de 15 metros Entonces por eso decidimos No, regresarnos otra vez A caminar hasta allá Entonces espero les haya gustado mucho Este capítulo Y pues nada Aquí despidiéndonos Nuestro compa el Chuy De un servidor Decidimos venirnos Por un gorrito Porque está pero bravísimo El calor, ¿no mi Chuy? Sí, no Está con todo el calor, la verdad ¿Gustas invitar a toda la banda? Amigo Se vaya a tu canal Visiten mi canal Si les gusta Les invito a que hagan una suscripción Y pues ahí nos vemos ¿Cómo ven? Pues ya está mi Chuy Esperemos ¿Cuántos nos faltan para los mil suscriptores? Ya nos faltan unos 200 Unos 200 suscriptores Pues de hecho Si quieren La comunidad de Jalisco Esconocido Que siempre gusta Apoyar a todas las personas Que nos ayudan Ustedes saben que Chuy Este es el cuarto lugar Creo contigo Chuy El cuarto lugar Que nos ayuda Chuy Entonces estaría chido ahí Que por la banda vaya Y de una vez hagamos Que complete sus mil suscriptores Que es el Primer sueño De Los queridos de contenido Llegar a esos famosos Mil suscriptores Sin más nos despedimos Que estén bien También se despide nuestro compa El David Que viene allá En el camino A ver si se encuentra Detectando De hecho el David En su video Va a subir cosas que detectó Encontró balas El día de hoy ¿Me da David? Y una moneda Y una monedita Entonces pues bueno Para que vayan a ver mi video También amigos Pues ahí está Para que se vean Con el David también Entonces que estén bien Hasta la vista Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!